El hombre que yo amo Me vio por vez primera Me regaló una flor Fue mi cuento de hadas Porque yo no sabía Cómo era el amor El hombre que yo amo Me cubrió de ternura Pero se equivocó Se equivocó de besos Se equivocó de sueños No sabe quién soy yo El hombre que yo amo Está inventando días Para querer más Acaricia mi pelo Me da un beso en la frente Yo soy como su alma El hombre que yo amo No ve que soy mentira Perdida de bondad Detengo sus latidos Le robo sus suspiros Le oculto mi verdad El hombre que yo amo Me tendrá entre sus brazos Y yo voy a llorar Por esas noches torpes Y esos distintos nombres Que quisiera olvidar El hombre que yo amo El hombre que yo amo No sabrá que en mi llanto Yo le pido perdón Pero ese es mi castigo Que el hombre que yo amo No sabe quién soy yo Dame una luz Dame una luz Solo una Para seguirla Donde quiera que haya ido No me castiguen más Ten piedad de mí ¿Hasta cuándo? Dios mío Tengo una idea magnífica ¿Para qué? Para que te quedes en esta casa ¿Oferia? ¿Oferia? ¿Sí? Geraldine en estos momentos Necesita Una persona a su lado Que sea especial Atenta Paciente De carácter estable Me perdonas Pero tú no reúnes esas cualidades Así que no puedo Por ayudarte Arriesgar la salud mental de mi hija ¿Entiendes? No puedo Creo que usted y yo Nos vamos a llevar muy bien Antonieta Yo voy a empezar una nueva vida Y... Arturo también, por supuesto Ese está ahorita con la mujer de su vida, mi amor Arturo Arimendi tiene que saber que Beatriz está esperando un hijo de él Y yo se lo voy a decir ahorita mismo Buscarse un nido de amor para verse Para amarse sin que nadie se entere Es la única explicación posible ¿Por qué otra razón se pudo oír? Eso tiene que ser Y yo lo voy a comprobar Te mueves Te mueves Te mueves Te mueves ¿Qué quieres? Que sienta su frío Siéntelo Y no hables Quiero que primero sienta su frío, griego Que no palpes Quiero que sienta lo que es la muerte Pero... pero bueno, Pablo Estás loco, ¿vale? Cállate Baja ese revólver, ¿vale? Cállate Quiero que sienta su frío Después que sientas su frío Después... me vas a entender Yo sentí frío, griego Y lo sentí cuando estaba en el exterior Cuando yo le mandaba las cartas a Keila Y Keila no me respondía Pero las cartas que yo le enviaba me daban calor Y me aliviaban Y yo soñaba Soñaba, griego Soñaba que ella estaba aquí Y que era mía Y que solamente pensaba en mí ¿Pero qué pasó? ¿Ah? Llegué Aquí estoy Y me entero que tú Que tú que eras mi mejor amigo La embarazas Y yo sentí frío, ¿sabes? Mucho frío Pero bueno, ¿qué pasa, Pablo? Te volviste loco Deja ese revólver, ¿vale? Ríete, pues Anda, pues Ríete, ríete A ti toda una risa Van, griego Te sigues burlando No, 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 Pablo Pablo, mira Estás muy exaltado, Pablo Mira, yo no tengo nada que ver con eso, Pablo Yo ando por mi lado Y ella anda por el lado de ella Yo no... ¿A quién tú tienes que reclamarle? Al ginecólogo, ¿vale? No a mí Cállate Cállate, que conmigo no tienes que disimular, griego Tú te burlaste de mí Y te burlaste de Keila Tú le embarazaste, chico Y le embarazaste sabiendo lo que ella representaba para mí Te metiste conmigo, griego Y eso Eso se paga ¿Me entiendes? Pero qué vas a ganar con matarme, Pablo Si me mataste, vas a meter un problema Te vas a fregar la vida, Pablo Ya yo me fregué, griego Perdí a Keila Pero a ti A ti te mato Te molestaste, Keila No, Horacio, no digas eso ¿Cómo me voy a molestar contigo, ah? Lo que pasa es que no quiero hablar de ese tema Bueno, pero tenemos que hacerlo, Keila Tenemos que hacerlo Temo por ti Tienes que decirme quién es él Dime Sí, Keila, no te niegues Dímelo Ese hombre tuvo que ver en tu vida No quiero, no quiero hablar de Pablo Pero él sí quiere hablar y de malas maneras, ¿entiendes? ¿Y por qué tienes tanto interés en seguir hablando de eso? Mira, Keila Ese hombre representa un peligro para ti Tú estás embarazada Y no debes pasar estos disgustos Me preocupa Pero no te preocupes Pero me preocupa, Keila Me preocupa mucho más de lo que tú imaginas Horacio Yo le tengo miedo a Pablo Mira, yo tuve con él una experiencia horrible Y le tengo miedo, mira, le tengo muchísimo miedo Él es un tipo, mira, loco Amargado Y es peligroso Es capaz hasta de matar Pero bueno, Pablo, ¿qué vas a ganar con matarme? ¿Qué vas a solucionar con eso? ¿Eso te va a devolver a Keila, acaso? ¿O va a solventar el daño que dices que le hice? Cállate Cállate Mira, Pablo, vamos a hacernos la siguiente pregunta ¿Quién de los dos fue peor con ella? El tuyo fue un amor dañino, vale, maligno, asesino Una vez estuviste a punto de matarla ¿O ya se te olvidó que la dejaste encerrada dos semanas en un apartamento? Tú no la querías, Pablo Tú lo que hacías era cerrarla hasta del pensamiento Tuyo fue un amor enfermizo Mira, si yo no le di amor tú menos, vale Mira, además ella ya no te quiere, vale Y tampoco me quiere a mí Mira, Pablo, ¿por qué no deja...? Ven acá, ven acá Vale, vale, vale Entonces, pajarito ¿Cómo era que tú me decías allá adentro? ¿Sientes el frito? ¿Sientes el frito tú ahora? ¿Lo sientes el frito? ¿Verdad que estás frito como un helado, ah? ¿Ah? Sé que yo te puedo matar ahorita, escoria ¿Ah? No juegues conmigo, ¿oíste? Pero tranquilo, que no te voy a matar Yo no me voy a ensuciar con un piazo loco como tú Pareciera que no tuviera cerebro, Pablo No me ensucié con Armando y me voy a ensuciar contigo ¿Ah? No me sigas buscando, Pablo, porque me vas a encontrar Y la próxima vez no voy a estar de humor, ¿oíste? Esto no va a ser un frito que vas a sentir Y no va a ser un cajón de madera, ¿oíste? ¡Gafo! Espera, no te muevas ¿Para qué te viniste de París? Y hubiera quedado allá, en la Torre Eiffel, viendo el paisaje ¡No te muevas! Entonces, él se fue a Francia y yo nunca más supe de él Y ahora regresó ¡Loco! ¡Más obstinado que nunca! No te angusties, Keila No me gusta verte así Ahora entiendo todo lo que has sufrido Ahora entiendo muchas cosas ¿Qué entiendes, Horacio? Mira, ahora entiendo Cuál fue tu... Tu error Tu dolor Keila Creciste sola Sin aliento Sin amor Y tú eres una muchacha sensible Que... Que bueno, en tu afán de buscar eso que tanto nos hace falta a todos El afecto Lo depositaste y lo entregaste En personas equivocadas En otras personas, Keila Que quisieron saciarse contigo Y no te supieron valorar Sí, Horacio Me equivoqué y no supe qué hacer Pero me gusta oírte hablar así Para mí es algo muy grande Saber que te interesa por mí Que te preocupa por mis cosas No, Keila Gracias Gracias a ti Por confiar en mí Pero qué bella Qué preciosa Parece una muñeca, Brenda De verdad ¿Y ese ramo? Me dijeron que te las entregara Ay, qué bello Mmm... A ver, a ver Seguramente es de mi hermano Es de Ronald ¿Qué dice la paciente más bella de esta clínica? Ronald Hola Qué alegría verte Gracias por las flores Nada, más nada Y Miguelán Ay, qué vida esta Ay, Dios Qué cosa, carajo Pero, ¿por qué esas caras? ¡Salud, señora! ¡Salud! ¿Salud? ¡Salud! Va a acabar contigo, oíste Como sigas empinando el codo Ya yo te voy a echar un cuentico después Ay, Dios mío Ay, cómo se demora Leonardo Ay, no se preocupe, Trina No hay nada más difícil que un deportista haciendo de Sherlock Holmes Esa luña Magdalena Ay, es verdad, mi amor Sí, él se fue a averiguar Pero mira, yo de verdad no me muevo de aquí Porque tengo toda la idea de que en un momento u otro van a entrar por esa puerta Miguelina y Beatriz Trina, pero usted cree que se van a llevar todo ese perolero Todas esas cosas que se llevaron para darse un paseíto de ahí, vení, nada más Mire, yo creo que ese viaje es pa' largo, pues Yo también aquí, a pesar de todo con el problema que tengo en mi casa Que también es de los que duelen, caramba, ¿no? Bueno, un cafecito para aguantar mejor la espera, ¿sí? Ay, gracias, viejita Bueno, por lo menos el cafecito nos levante el ánimo Claro, claro No, 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 que vaya, nada que dé con eso, esto es lo mío, princesa El néctar de los dioses Con esto me levantó el ánimo ¿El ánimo? Pues no pareciera para el vino que tomas Yo no veo el ánimo por ninguna parte, mi amor Mira, ¿tú sabes una cosa que te voy a decir? Tú vas ahí a parar a uno de esos sitios donde va la gente esa anónima que le gusta empinar el codo, ¿oíste? ¡Ay, Leo! ¿Leo, qué pasó, mi amor? ¿Supiste algo? ¿Qué te dijeron? ¿Qué pasó? Voy a averiguar algo que nos va a tranquilizar a todos Se fueron con el padre amado ¡Ay! Bueno, la señora ayer me dijo que estaban cargando unas cosas en el carro y después se fueron con él ¡Ay! ¿A dónde las llevaría? No sé, mamá Eso no lo dirá el padre amado cuando venga Desde ahora voy a montarle guardia Y te voy a decir una cosa Me lo va a decir, mamá Me lo va a decir ¡Salud por el padre amado! Se cura buena gente ¿Verdad? Pero está muy mal Dime la verdad Tranquilízate Mira, tan solo se disloco el dedo pulgar Tuvieron que ponerle un yeso, pero... ¡Ay, Dios mío! ¿Y por qué no me avisó? Seguro que lo curaron aquí ¿Por qué no pasó a verme, Ronald? Bueno, en cambio tú te ves muy bien No me cambies el tema ¡No me cambies la conversación! ¡Dime qué está pasando con Miguel Ángel, Ronald! Desde que se fue Ni siquiera me ha llamado por teléfono Brenda Preocúpate por ti Después por Miguel Ángel ¿Sí? Ya sé, claro Ya sé qué es lo que pasa No se quiere rehabilitar, ¿verdad? Es eso, Ronald Los viejos están muy mal Él lo abandonó todo y... Bueno, no quiere curarse No quiere rehabilitarse Perdóname, Brenda Yo no quería preocuparte Perdóname, ¿quieres? Un día de estos quiero que me lleve con usted a ver a Brenda Ay, Esperanza Me parece mentira lo de esa señora Es que son cosas que se cuentan y no se creen Ay, ¿el qué, muchacha? Lo de la primera esposa del señor Arismendi Imagínese, Esperanza El doctor se casó con Beatriz sin saber que estaba casado con una muerta Niña, no digas eso, que muerta ni que muerta Está viva Vivita y coleando, pues Bueno ¿Y qué coleando? Porque la pobre mujer está tan atolondrada que no se acuerda ni de su primera comunión Y no le da pena con Beatriz Ay, no, mi amor, ¿y por qué? Total, ya ellos se estaban divorciando Sí, es verdad Ay, Esperanza Se imagina que la señora Alida hubiera parecido sana y se hubiera encontrado con el doctor viviendo con Beatriz felizmente casados Es que eso hubiera sido el desastre del siglo Bueno Por eso es que yo te digo que es mejor así Pero ven acá Óyeme lo que te digo Y esto que quede entre nos, Coralito Óyeme bien Lo que sí me tiene con el alma en vilo es el regreso de la doña Ay, ahora sí que nos volvió la dictadura, pues Ya decía yo que tanta dicha no podía durar mucho Sí, hombre, se nos acabó la sabrosura Pero tú aguántate sin chistar Porque ahora que se regresa con la hija toda la helada Ay, se va a poner más mandona que nunca Pobrecita de nosotras Y pobrecito el doctor Arizmendi Ay, sí, Vale, pobre muchacho, ¿no? Si tú supieras, yo lo quiero tanto como a un hijo, chica Conchole, Vale, ha sufrido tanto en la vida Oye, qué mala pata tiene el doctor Arizmendi, ¿no? Siempre ha vivido rodeado de culebra Ay, pero la culebra que sí debe estar con la cabeza agachada Es la Erika Castañeda Es la segunda vez que se queda sin estrenar el velo No, hombre, que se creerá Erika, ¿ah? Que yo me voy a pasar la vida encerrada en este miserable cuartucho de hotel Esperando el santo herimiento, ¿sí? Para colmo, con esta pata enyesada Ay, Dios mío Cómo extraño la vidorra aquella El castillo Los tragos de Jack Los langostinos El paté Conchole, estoy muerta de hambre, estoy muerta de hambre Pero deja que Erika te la voy a meter de cabeza en el cajero automático Para que pague, ¿sí? Porque si ella vive en un castillo, me lo debe a mí Así que afloje porque yo soy el cerebro del asunto Y ahí llegó ¡Eriquita! ¿Y eso? ¿Qué haces tú aquí, chico? No soy precisamente tu sobrinita Aunque el amor es el mismo Inés, tú y yo tenemos que hablar Buena, señorita Erika ¿Está el doctor Arismendi? No está, yo lo estoy esperando también Gracias, Coral ¿Lo va a esperar? Sí, no se preocupe ¿Qué haces tú aquí? Bueno, yo te lo dije, lo estoy esperando Tú sabes, la gente civilizada tiene que conversar Hablando se entiende la gente Y el doctorcito y yo tenemos que conversar sobre lo único que tenemos en común Beatriz Así es, vamos a echar una conversadita sobre la muchacha Y como dos amiguitos Tengo entendido que se fue, que desapareció Sí, se perdió Beatriz Piccolo Cao Y el único que sabe el porqué soy yo Ulises Amiel, el prestigioso, alias el griego Es el que sabe la respuesta de la pregunta de las 64.000 lochas Y si se puede saber ¿Cuál fue esa razón? Muy sencillo, criatura Beatriz está esperando un hijo del doctor Arismendi ¿Pero tú estás seguro? Por supuesto que estoy seguro, preciosa ¿Por qué te crees que estoy aquí? Vengo a decírselo No, pero espérate un momentico y explícame Es que eso fue lo único que a mí no se me pasó por la mente Tú dices que Beatriz va a tener un hijo ¿Y qué tiene que ver eso con su huida? Pero bueno, ministra, que falta de agudeza la tuya Beatriz no quiere que el psicólogo se entere Ahora entiendo menos Pero mira, es muy sencillo, Erika Castañeda Beatriz teme que el psicólogo le quite la criatura cuando nazca Bueno, al menos eso es lo que yo me supongo Creo que ese es el motivo que tiene Beatriz para ocultar su maternidad ¿Y tú pretendes eso? Yo pretendo decírselo porque eso me conviene ¿Por qué? Bueno, porque el embarazo para Beatriz va a ser un obstáculo en su carrera como actriz Y ella tiene pinta de querer ser más mamá que actriz y decididamente no me conviene eso Pero Griego, ¿tú podrías? Yo no sé Mira, Erika, yo tengo todo muy bien calculado, tengo todo fríamente calculado Ellos se van a enfrascar en una lucha legal por la criatura Y el psicólogo le va a ganar porque tiene toda la de ganar Ella está en desventaja Y entonces mi estrella va a volver a ser libre, como lo que es, una lombra O sea que hoy el psicólogo se va a enterar que va a ser papá Y asunto resuelve Mira, Merchan, vete Desaparece Fuera de mi vista si no quieres que llame al encargado del hotel para que te saque de aquí a patadas Bueno, Inés, ¿y acaso fue que te cayeron las siete plagas de Egipto? Estúpido, malagradecido ¿Qué haces tú aquí, chico? ¿Qué vienes a buscar? ¿Más dinero? ¿Quién sabe? A lo mejor Pues te equivocas, mijito, ¿me oíste? Porque la minita se derrumbó Y si no tengo para mí muchísimo menos, voy a tener para los demás La última vez te empataste con medio millón que le bajaste a Marujita ¿Qué pasó? Ya te lo gastaste Pues lo siento mucho, ¿viste? Porque todo se descubrió ¡Me echaron! Ya me enteré, mis pesquisas siempre han estado funcionando Ahora dime, ¿qué fue lo que te salió mal? ¿Acaso la gallinita de los huevos de oro se te derrumbó? ¡Desgraciado! Déjate de cómica, chica Con razón dicen que la gente se comporta de acuerdo al lugar donde se encuentre ¡Lárgate, desgraciado! ¡Lárgate, Berchan! Ya deberías estar presa, Inés, si acaso no te andan buscando por impostora ¡Preso va a ir tú, oíste! ¡Por pago! ¡Por maleante! ¡Por corrupto! ¿Corrupto? ¿Qué hay que más corrupto entre tú y yo? ¡Ah! ¡Vete de aquí, estúpido! ¡Sal de este hotel inmediatamente, desgraciado! ¡Vete! No pierdan acá el bailez ¿Y dónde anda tu pupila? ¿Acaso te abandonó? Sal de aquí inmediatamente ¡Vete! Este es el deslinde más imbécil que he cometido en mi vida ¡Muerto de hambre! ¿Entonces quiere decir que la tal Inés Antaella fue la que armó toda su historia para hacer pasar a su sobrina como hija de los señores? ¡Muerto! ¡Para eso que no te escucho! ¿Qué estás diciendo? ¡Chica! Y si Natalia Inés Antaella fue la que creó toda esa historia para hacer pasar a su sobrina como hija de los señores ¡Carla! La voz que te pueden oír, ¿verdad? ¡Que me vas a estar oyendo, chica! Mira, yo te digo a ti sinceramente, mira, señor Inés, nunca me cayó en gracia Mi amor, yo estoy recién llegada, pero igual me caía de la patada ¡Imagínate, Indira! ¡Que si Rosa, lléname la tina! ¡Que si Rosa, llévame la cena a la habitación! ¡Ay, mi amor, esa mujer mandaba más que un dinamo! ¡Y la sobrina, la sobrina es más sangre, chinche! ¡Ay, ella se creía que era una castañeda de verdad! Bueno, ¿y esa todavía sigue aquí? Pero por lo que oí, la señora castañeda no la quiere en su casa Imagínate que le dijo que se fuera Mi amor, pero su señoría la defiende y eso pesa ¡Ay, bueno! Pero yo te juro que yo me siento así ¡Ay, así como liberada! Sí, por fin volvió la paja de esta casa sin esa oscuaima junta ¡Ay, mira, Indira! ¿Y hasta cuándo vamos a recibir órdenes de esa farsante? Bueno, mientras su señoría la tenga en esta casa No nos queda más remedio Ay, pero yo no veo la hora en que esa mujer salga de aquí ¡Ay, ni yo! Es que la Erika es como un erizo Griego, me parece que vas a cometer el peor error de tu vida Arturo, no debes saber nada de ese hijo de Beatriz Sí, no sabes nada, ¿no? Tratas de convencerme porque no te conviene Pero este es mi juego, no el tuyo Es ridículo, Griego Y primero te voy a sacar de tu error La huida de Beatriz fue por otro motivo ¿Ah, sí? Y vamos a ver, súper niña, chica sabionda ¿Cuál será ese motivo? Porque yo tengo información y con bases bien firmes Tal vez tú le crees a Beatriz lo que te dijo ella a su conveniencia Pero te pudo haber mentido, ¿o no? Además, déjame decirte otra cosita Beatriz estuvo aquí Vino a hablar con Arturo Me imagino que para contarle lo del hijo Vino a decirle, estoy en estado, como una gran sorpresa Y la que se sorprendió fue ella con lo que le dijo él ¿Cómo se ve que te encanta un chisme, Erika Castañeda, no? Dime Erika a secas, por favor Y a lo que íbamos Beatriz ya sabe Que la primera esposa de Arturo No está muerta como todos pensábamos Está viva ¿Qué te parece? ¿Cómo va a ser? ¿Pero cómo es eso? Pues así mismo como te lo digo Griego Apareció Y parece que tiene amnesia Para mala suerte mía, por supuesto Porque todo se me volvió sal y agua ¿Te das cuenta, Griego? Beatriz vino a reconciliarse con Arturo por lo del hijo Pero como reapareció la muerta Todo se le desvaneció Claro, claro, sí Debo decirte que yo también estaba medio despistada Llegué a pensar que tenían un complot para verse a escondidas Pero Arturo no sabe nada Y si tú se lo dices En vez de separarlos, vas a unirlos Oye, chica, tú no serás familia mía Porque tienes una intuición biónica Todas tus conversaciones tienen un toque diabólico Por favor, esto es serio, Griego No debes decirle a Arturo nada de ese niño Mira, es que si se lo dices Él se va a olvidar de la muerta La va a mandar para el cipote Y va a buscar a Beatriz Y no va a descansar hasta encontrarla Te tienes que quedar callado, Griego No, 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 no Nada, no, no No, 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 no No, 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 no eso solamente ha sido un mal sueño pero olvídalo olvídalo y quédate tranquilo no te vuelvas a dormir que ya vamos a llegar nos falta poco hola arturo buenas buenas estás qué hace esto aquí bueno yo permiso doctor sí dígame la señora rofalia quiere verlo dónde está está en su estudio esperándolo con permiso ya vengo desean tomar algo no no gracias esperanza yo atiendo al caballero si usted lo dice bueno con permiso bien puede ir a y que le va a servir de cachifa a tu enemigo porque si le cuento me voy a volver tu enemigo eso lo veremos griego que quieres tomar nada erika secas no vaya a ser que mañana maneja muerto porque eres tan cínico yo no soy cínico yo nací así lo traigo en la sangre como tú mira es mejor que vayas pensando en lo que le vas a decir arturo antes de que cruce esa puerta no te conviene meter la pata griego él no debe sospechar que la andrajosa va a tener un hijo y mucho menos que de él a no ser que tú le quieras hacer creer otra cosa o guardarte el secreto tú decide griego te vas o te quedas no se puede hacer mucho por alido ofelia por más que queramos hay que esperar se le está haciendo un historial clínico minucioso y una investigación es decir una exploración neurológica para saber si la necesidad es de origen psicógeno explíquese a mí se me puede hablar claro quiero decir que no está dada no está determinada por algo orgánico un traumatismo un golpe fuerte recibido en la cabeza durante el naufragio sino más bien es una reacción disociativa como un escape a un temor inesperado que sufrió en aquellos días y entonces bueno en ese caso sería una secuencia de tipo neurótico histérico posiblemente me decida aplicarle un electroshock no 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 a mi hija no ofelia entiéndalo por favor ella podría tener una reacción positiva pero Dios mío es que sería horrible ofelia si yo lo estimo conveniente lo haré y ahora con permiso me retiro porque hay unas personas que me están esperando para hablar sí bueno yo se lo oí decir al griego a esa limaña pero dígame es verdad ni estefanía que que la niña beatriz y miguelina se pintaron pero bueno Dios mío por qué dejé yo tanto tiempo sin venir pero dígame una cosa niña estefanía qué le dijeron cuando se despidieron a mí nada si yo creo más bien que aprovecharon que yo no estaba para que irse así sin que yo le pudiera decir algo me está echando cabeza a ver si si miguelina tenía alguna amiga algún pariente o algo así pero no me da la cabeza bueno yo realmente me siento mucho más tranquila ahora baldomero después que leonardo nos avisó que se había ido con el padre amado con que sí sí bueno pues él es el que me va a decir a mí dónde las llevó ahí va el domero pero es que yo no le he contado lo mejor del cuento pero es que hay más a que no sabe quién estuvo aquí unos instantes después que ellas se fueron quién su mamá mi madre pero niña estefanía si a mi madre la hicieron difunta en la guerra de la federación mire y permítame echarle el cuento figúrese que eso es tan así tan así no baldomero no la mamá de beatriz qué pero no se asombre todavía porque el asombro es para después al que no sabe quién es la mamá de beatriz nada más y nada menos que la señora del juez la señora Maruja Castañeda bueno hay una pregunta que quedó pendiente qué viniste a hacer a mi casa griego bueno doctor si lo que viniste a hablar es de carácter privado podemos pasar a mi despacho y conversamos allí ¿quieres? no Arturo realmente los dos vinimos a decirte lo mismo ¿ah sí? precisamente estábamos comentándolo ahorita ¿verdad? ¿y de qué se trata? Arturo Beatriz está desaparecida bueno realmente los dos vinimos a decirte lo mismo justamente ahorita lo estábamos comentando ¿y de qué se trata? eh... Beatriz está desaparecida bueno y... ¿qué pasó? ¿por qué lo hizo? bueno no te asustes ni es nada trágico solo que en la casa donde vivía ella con la panadera no está ninguna de las dos se fueron sin dejar rastro no se despidieron de nadie yo me enteré porque Maruja fue a buscarla y al griego le pasó otro tanto tú sabes que ellos estaban últimamente muy unidos ¿ah sí? eh sí, quiero decir artísticamente y entonces el griego estaba muy preocupado y desconcertado porque no sabe dónde está Beatriz y él quería preguntarte a ti a ver si tú sabes algo de ella ¿dónde está? bueno yo no... no sé nada de ella Erika yo no tengo nada con Beatriz desconozco lo relacionado con el asunto lo siento no sé nada bueno yo voy a creerle porque no tengo por qué dudar de su palabra yo no te estoy dando mi palabra ni pretendo dártela solo dije que no sé nada bueno discúlpeme doctor me equivoqué bueno yo voy a averiguar por otra parte hasta luego señorita Castañeda hasta luego doctor con permiso hasta luego pero bueno ¿por qué lo hizo Erika? ¿por qué lo hizo? ¿qué pasó? yo no sé tú sabes que como te dije ella es la verdadera hija de los Castañeda y bueno Maruja fue a buscarla y se encontró con que ella no estaba claro este bueno pero me imagino que no sé la gente donde ella vivía en fin Estefanía que vive en la parte de atrás de la casa no 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 ella no sabe nada pero un vecino Erika Leonardo no tampoco porque Maruja estuvo llamando al cura pero no se pudo comunicar es extraño porque tuvo que haberlo hecho no se sabe ¿a dónde se habrá ido? ¿dónde está la Beatriz? Dile a ese que está allá que sé que quiere buscarte que anda buscando perdón no puede olvidarte bueno bienvenido Dile que nadie sabe lo bueno que se tiene hasta que no llora hasta que lo pierde que lo he hecho de menos que a pesar de llanto yo lo he hecho de odio tanto díselo díselo a ese que está allá que lo he hecho de menos que también lo quiero que aquí yo lo espero díselo díselo a ese que está allá díselo a ese que está allá que casi no puedo aguantar esta ansiedad sí, bueno, fíjame por aquí por aquí es oigan, y menos mal que los peones nos ayudaron con estas cajas porque están bien rete pesadas oiga yo le estaba preguntando por mi hermana ah, sí, la señora Mercedes yo, mire yo tantico voy y se la traigo, sí pero acomódense, por favor pónganse cómodo siéntense aunque sea perdón, permítame aunque sea un ratito siéntense para que descansen ustedes vienen de la capital, ¿verdad? sí, de allí venimos ah, ya, que ay, por favor perdónenme yo ni siquiera me les he presentado mire, mi nombre es Pancho Coromoto Chacón para servirles mire, yo solamente quería preguntarle si ustedes han visto a mi hermana porque vengo buscando bueno, sí, sí, mire espérenme yo tantico voy y ya tantico vengo yo se la busco sí, no, no hay problema ya vengo pero, ay Dios mío perdónenme de otra vez por favor, miren ni siquiera les he ofrecido un refresco mientras ustedes se esperan necesitan algo ¿quieren algo? no se preocupen no se moleste yo solamente quería preguntarle una cosa porque como hace tiempo que no vengo será cosa de dos años y... ah, pero bueno pero usted diga y yo respondo su merced bueno, pues dígame ¿dónde están los señores que no los hemos visto? ay ay, ave maría purísima pero mire es que es que usted no sabe sé que... bueno, es que mire los señores se murieron ¿cómo? ¿qué murieron? pues sí, sí se murieron pues bueno, ahora estamos bajo las órdenes del hijo de los Contreras este, mire yo me voy yo tantico voy y yo ya vengo yo tantico vengo ¿sí? que Dios lo tenga en su gloria yo también